Consejeros formalizan denuncia por irregularidades en el documento del pedido de licencia de Vladimir Serrón. Hasta tres trabajadores del gobierno regional son denunciados por la presunción de alteración de documentos. Lo manifesté en sesión extraordinaria, dije que había alteración de documentos que conlleva la falsedad de documentaria. No le dieron importancia, obviamente, los del oficialismo y empezaron a atacarme, más allá de pedirme pruebas y poder tener una investigación y recién tomar una decisión. También con ellos, tanto con David Eslao de Jauja que con José Villasana de Satipo, nos hemos encontrado y yo les he trasladado la evidencia. Y ellos se han dado cuenta de que no hay que ser peritos, no hay que ser un experto en informática para darse cuenta que hay adulteración, obviamente, bajo interés, en este caso político, ya no tanto de autoridad, para poder falsear documentos. Entonces, hemos ido a un tema de un abogado penalista y hemos ya denunciado a los entes encargados, en este caso sería la parte informática y a la Secretaría General. Obviamente van a hacer el descargo del caso, pero tiene que haber un responsable. Los denunciados son la Secretaría General Cindy Núñez Rojas, la Jefa de Secretaría General Helen Díaz Herrera, y José Medina Alliaga, Jefe de la Oficina Regional, Desarrollo Institucional y Tecnología de Información. Según esta denuncia, los documentos ingresados tienen un código. En el primer documento se aprecia el número 0355-3157, de fecha 7 de agosto del 2019. Luego se aprecia otro documento del número 0355-3158, de fecha 5 de agosto de 2019. Este documento es la solicitud de licencia por el gobernador Vladimir Cerrón, y luego el documento del número 0355-3159, de fecha 7 de agosto del 2019. Es decir que la solicitud de cerrón se encuentra al medio de dos documentos que fueron ingresados por mesa de partes de fecha 7 de agosto, encontrando una irregularidad en el sello de ingreso del 5 de agosto, lo cual dejaría entrever la alteración de la fecha. Vamos a buscar con mis colegas para pedirle el descargo del caso del gerente de informática, y ojo, no estaba. Ahora dicen que está enfermo. O sea, yo creo que no hay conciencia, esto nos está evidenciando que nadie quiere asumir responsabilidad, pero el pueblo creo que se le merece respeto y no se merece que se falsee documentos, obviamente malintencionados, porque esto no es un error. Por favor, han incurrido en esto para que tomen decisiones equivocadas, ahora el que está prófugo, que es Vladimir Cerrón, dice ya no estoy prófugo, estoy en licencia. No es posible. A Huancay yo creo que no se puede mirar la cara, ni mucho menos a la región junina. Estamos tomando acciones, mi persona, está el consejero José Miguel Álvarez y también el consejero José Villasana, respecto a la posible manipulación de la solicitud, ¿no? Porque la numeración que le han asignado, el Código CISGEDO, correspondería al día 7 de agosto y no al día 5 como inicialmente nos estuvieron manifestando. Los consejeros pedirán una comisión de investigación para encontrar la responsabilidad de las presuntas alteraciones del pedido de licencia, al conllevar una aprobación de esta solicitud irregular. Que se haga una comisión investigadora, incluso presida por ellos, acá no hay nada que ocultar, para que se encuentren responsables inmediatos. Y hasta que dure la investigación, estas personas ya no deben asumir el cargo, porque ponen tela de juicio su profesionalismo y obviamente su eficacia y que cuiden los intereses de la región. Es lo que vamos a pedir el día de mañana. Espero, espero que mis colegas se aúnen a este pedido, porque al final el error no es solo para mí, es para todo el consejo. De igual forma solicitarán, se anulen las decisiones tomadas en la última sesión extraordinaria. Emplazar al consejo, sí, para también dar de baja la sesión extraordinaria y dejar sin efecto esa licencia. ¿Saben por qué? Porque, como bien manifiestas, la justificación de todo el día de debate fue que no tenían la documentación dada formalmente por el Poder Judicial. Nosotros nos hemos acercado al día siguiente con mis colegas, al juzgado, para pedir por favor que comuniquen, porque esa era la justificación. Sorpresa, el juzgado nos dijo, le hemos comunicado, aquí está el cargo, ha ingresado a las 9.39 de la mañana del día que ustedes han tenido sesión. Y nosotros hemos tenido a las 3.30 de la tarde. Hemos ido, hemos hecho sesgueo y está en asesoría jurídica. O sea, nos han mentido en la cara. Eso ya es, ya no sé qué decir. No sé en qué situación vamos a llegar, porque al final esta situación, al único que le perjudica a la región, estamos discutiendo sobre el tema de sentencia. Que ojo que la Constitución dice que el tema de ley no te pregunta, solamente tú tienes que acatar las normativas judiciales y el Consejo no lo está haciendo. Gracias.